GGG atentamente D D D M Don rap a la expresión De los flores Rico y legendario Me llamo el suave Esto es De la calle para la calle Por encima de nosotros Somos Dios Bien pinchao Vacilao Todo me sale bien pelao Yao del agua alao Yo te preocupa Si el éxito se acerca a mi Por otro lado La felicidad se llega bien Bien pinchao Bien pinchao Vacilao Todo me sale bien pelao Yao del agua alao Yo te preocupa Si el éxito se acerca a mi Por otro lado La felicidad se llega bien De maravillas rap Es para mi gueto Canto impresiono Siempre he sido bien honesto Porque otro santa No me sentió molesto Sino a lo contrario Porque es barbario No amo por un gusto No por un salario Mucho gusto My people Soy el legendario De rap una leyenda Como el comisario Cuanto se van a notar Para ser mi enemigo Lo que yo canto Es música Con sentido En mi corazón Tengo un latido De letras poderosas Para ti Nada sencillo Te sientes opacado Porque yo soy el que brillo Aquí con esta gente Rafa Me llamo Yo soy un niche Bien bacano Con estilo original Para ganarme en sabor Conmigo tienen que guerrear Me empeniao Bien guillao Siempre ando en percao Con estilo bien bacano Que se quedan aterrado Soy un cantante de primera A su marca Ni si fuera Quien se crea muy pesado Que me gane la carrera Soy un niche con sabor Con sangunga y mucho son Con la sal y la pimienta Yo conmigo un buen sazón Tendrá el mellaco Un negrito bien sabroso Y donde quiera que yo vaya Siempre pego calidoso La gente a mi me quiere Porque no soy fastidioso Y yo yo me los gano Con mi manera de ser Con respeto y humildad Yo me los voy a ganar Le doy gracias a mi Dios Que en el canto me ubico Y con el puedo expresar Todo lo que siento Cosas elegantes Que vienen de adentro Bien pinchao Bien pinchao Vacilao Todo me sale bien pelao Yao Del agua lao Yo que culpa Si le insisto se acerca a mi Por otro lado La felicidad se llega a mi Bien pinchao Bien pinchao Vacilao Todo me sale bien pelao Yao Del agua lao Yo que culpa Si le insisto se acerca a mi Por otro lado La felicidad se llega a mi Bien pinchao Bien pinchao D.D.P.M. De los brateras Yeah Estirreco Lo mejor Esto es de la calle Para la calle Chia Ya tu sabes Donde rapa La expresión El mellaco Tillo Deiro Flores Ja Rapa la calle Esto es lo que son Y somos lo que estamos Chia Los de antes Los de antes La expresión La expresión La expresión La expresión La expresión Alla